Buenas noches, hay aquí esta noche muchos rostros amigos, personas a las que amo profundamente, mi esposa, Alexandra, mis hijos de todas las edades, amigos, pero quiero esta noche rendir un especialísimo homenaje a mi hermano Álvaro Burgos Palacios, que este año se aburrió de estar con nosotros y se marchó. Álvaro, poeta, periodista, difusor cultural, un estímulo para los escritores, pero sobre todo un extrañable amigo y en mi caso particular un extrañable hermano. Álvaro, entre muchas otras cosas, fue el fundador de una cofradía maravillosa, un proceso de la que hacemos parte, mi amigo Medardo, a Daniel La Puerta, a Isabela Prieto, a Aguilar Álvaro, a Alfredo Vanín, a Adolfo Vera, entre otros. La lectura de esta noche entonces está dedicada a Álvaro y la elección de los poemas de esta noche, de alguna manera, está signada por su presencia en mi vida. Domingo en casa. Hoy no tengo a la mancha de vino en el mantel, ni humedezco mis labios en la frita. Estoy en casa, he hecho un novillo entre el segundo brinco y el universo de esas escarpas por debajo de la puerta. Cierta inocencia infantil permanece suspendida en el umbral del vértego. Algo viene a decirme las palomas que bajan de los árboles al patio y andan por los pasillos con residuos de nubes en sus ojos. El rumor del vecindario emerge dulcemente del silencio. Hoy, bocando un montón de tregua, deslizuras del viento, ardos papeles dormidos en el silencio jubiloso y las vertidas pertences que cruzan de fundillas los espejos. Esta casa me posee, con sus paisajes estaban ascendidas frescas otra vez para el amor y con su encanto de dolores a la hora del almuerzo. Esta casa donde la luz arde en los ojos como fiebre de bosque. Aquí, a veces, trata de convertir en palabras oscuras el nígeno lenguaje de la tierra. Pero hoy no. Es domingo, y es mejor oír la casa, la gozosa elocuencia que la hablo. Bosque de sombras. Queda un poco de lluvia enfosada en la calle. El primero es pecho dorado por la luna. En la delgada piel del agua, se hunde la tiroides de la esquina con su almendro de hojas rotas y su verja de hierro. Alguien merodea por el bosque de sombras. Silencioso, tras el giro del muro, espera. La muerte brilla agazapada en su mano. Tarde o temprano, pasará el transeúnte de la noche. Como el paisaje de un desierto. Nada ocurre en este fatigado amanecer ceñido de ceniza, salvo un antiguo sentimiento de abandono que se anuda a nuestro cuello. La claridad de México cruzada por el vuelo de un recuerdo. Esto no lo hallamos en el agua dulce de la realidad. Es hora de olvidar que hemos soñado una ciudad encantada y siluetas de aves y castillos dormidos. De nuevo ante la luz quedamos solos. ¿Acaso tenemos nuestro cuerpo libre y sinuoso como el paisaje de un desierto? Y tal vez las huellas de un viajero. Sus efímeras pisadas en la arena. Para iniciar el día. Inevitable regresar de los sueños a la piel, calzarse las pantuflas y abandonar la bruma con los primeros pasos a la orilla del alma. Recoger luego el ruido del fatigo olvidado en un recodo de la noche y entrar en él y ajustarse de nuevo a su calle que oprime. El día es una renovada cicatriz que te sentía en el pecho. Por todas partes fluye con rumores de grifos y de voces ajenas. También, al otro lado de los muros, en cuartos que aún duermen, corre su voz de afilato metal y un poco sin querer arroja su las redes mientras los hombres suben ciegos por peldajes de luz. Inevitable en menos pasos, en la tarea del tiempo, que caen al vacío sin saber que este poema sea mi último rastro. Gracias. 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 Buen amor El paraíso en el jardín Su paraíso se iluminaba sobre un hilo de luz en el silencio del pelo o en el alfabeto de la duda que leía, casi esa belleza, la ardua tarea del casumín, o en la nube que pasaba sobre la piel de la charca, sin agitar el árbol en sus patras ramas. Hoy, todo esto ha terminado más amén. Su cabello encendido, casi tan rojo como el atardecer, cae blanco en la quinta de la almohada. Afuera, el mundo que apenas abrazó, sigue girando en su indolente provisión. Nada pero no habrá de atromendarla ya, ni la mirada de un hijo al de los hombres, ni el estreno de las páginas que llegan en trigo, en el que ella disfrutó, tal vez, el pardoteo de la brisa, ni el coro de los pueblos que susurran las noches, su vestido blanco, su encierro, su apariencia locura. ¿Acaso aún la toque, como una era de tiempo, la voz de su madre llamándola desde la sierra del sueño? Emilio, Emilio. Su pie leve es un recuerdo, en la canción del huerto, hasta donde llegarán después de ella, puntual, la primavera, la nieve y el aroma de su cincel. El movimiento de su mano brota un pájaro, que anida en el murmullo de la noche. Su silueta es un ámbula de luz. Como una frota vibra, lámpara encendida, se vierte sobre la fiel que espera. Atrás queda el desierto, a tarde rojo, bañado por el frío. Arte como antorcha de paso el cuerpo de mi amante. Y después de su ciega, duerme en el arrullo de la sangre, antes de hacerse olvido tras la puerta del sueño. Finalmente, dos poemas. Sin rastro alguno, un poema que siempre que leo, se dedico a las familias de los desaparecidos que sueñan y esperan con el regreso. Sin rastro alguno. Imagina que en algún lugar sus manos alimentan la radiación grisamo, mientras su sangre asciende oscurecida hasta el temblor de las hojas. Los viles de hormigas socavan a sus orejas, sus labios soñan con un desnudo brillo y sus piernas se hacen polvo para el hielo. O imagina que sus ojos han viajado por el río, han ligado de sombras, absortos en las formas de las nubes, heridos por la lluvia, y que los peces, las moscas y las aves se han desvivido en su piel desde el seco de la vida. O bien, imagina que una mano amorosa blanca todavía en su camisa cuadros, la que usó la última tarde, y avisa su cabello un poco más encaricido. Imagina que te sienta a tu mero bajo otro cielo y hace de un tren a otra cama. Pide que su último rastro, el que tú ya perdiste, el que una mano oscura ha querido borrar, persista en llama viva, en flor abierta, aunque su destino sea una incógnita que se asedia desde todas las oligas. Para finalizar, canción de mi inquilino. Demasiados rincones desdibujan la memoria de mi casa. Colgado en este alambre, o tal vez en aquel, brillado como un ramo de amapolas, el único vestido que lucía con decencia en los domingos. No logro saber por cuáles tantas fuerzas que marchó mi padre, y desde qué ventana me asomé al abismo de la calle, a su promesa encantada. ¿En qué estancia de tiniebla descubrí el olor de la soledad? Los retazos tan perdidos de color en el agua del tiempo. Formas con que no logro edificar una casa, la única, donde pueda rastrear la altura de mis pasos, el vuelo de mis manos. Jamás contaré, como hacen otros, los cuidados cotidianos de la casa paterna. No digas sus aromas, no evocaré su amparo. Con muchas paredes la construyo, con muchos olvidos la real, y jamás de castellanía su exacta lucha infancia. Muchas gracias. 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 Gracias.